Bueno, muy buenas noches, gracias por seguirnos acompañando y pues esto es, no más los programas en vivo padre hay pequeños fallos técnicos, pero realmente damos lo mejor y realmente también para una sincera disculpa, entonces nuestros compañeros ahí atrás en el staff, creo que me quedan lo más que suficiente entonces agradecerles también, les brindamos un fuerte aplauso desde acá y yo sé que también nuestros hermanos nos apoyan entonces, padre bienvenido a este programa esta es mi casa, gracias por estar en la disposición y sí que recuerdo muy bien, verdad las palabras del ángel cuando le dijo, y María dijo sí, verdad entonces, eso sí, yo lo veo contextualizado o no, esta es realidad a mi actualidad, cada vez que tenemos la oportunidad de invitarle a un programa y que usted siempre dice sí entonces, muchísimas gracias y le damos la cordial bienvenida así que también nuestros hermanos ahí en casita, le dan la más cordial bienvenida padre, su espacio es un gusto y una alegría estar con ustedes transmitiendo este programa de evangelización y sobre todo el programa de esta noche dedicado a alguien que dedicó siempre su vida a evangelizar sesenta y cuatro años de sacerdocio del padre Rogelio Estrobe y el programa está dedicado a él y en parte para comprender su presencia entre nosotros en el área Chortí a la misión belga gracias padre como usted lo mencionaba verdad recientemente pues hace ocho días de esa noticia verdad recuerdo que aquí estábamos en el programa cuando cuando nos nos enteramos de la situación pidiendo en ese mismo instante por el descanso eterno del padre Rogelio Estrobe sabemos que pues él trabajó arduamente aquí en la tierra para lograr este premio ahí en el cielo padre entonces sí comentarles de que justamente este programa es en memoria del padre como humano como pastor como guía espiritual y como vicario que fue por por tanto tiempo y por esa decisión verdad que es rara las personas que toman esa decisión y esa valentía de aceptar tareas tan tan grandes entonces justamente el viernes 26 de julio creo que queda en la memoria del pueblo no solo de la región Chortí de nuestra diócesis de esa capa sino que creo que en todos los corazones de las personas que conocimos al padre sino que lo escuchamos mencionar sus obras latentes sus acompañamientos a tantas personas que realmente necesitaron una palabra de aliento una palabra de auxilio entonces pues por los oídos de la fe no está el padre con nosotros sin embargo este es un un reconocimiento desde la tierra que hacemos pequeño pero con todo el corazón para que todas estas obras que el padre realizó pues también personas que no la conozcan puedan conocer un poco más de cerca el texto y el contexto de esta de esta situación y justamente usted mencionaba verdad el padre Rogelio sirvió por 41 años en la región Chortí conociendo un poquito de la historia del padre verdad quizás me adelante un poquito pero el padre Rogelio nació un 23 de diciembre dice la historia de 1934 en Brujas Bélgica y en 1983 llegó al al municipio de Jocotán y de ahí inició su larga trayectoria padre que nos nos puede contextualizar más del padre de su vida ciertamente el padre Rogelio nació en la diócesis de Brujas que para nosotros la palabra Brujas suena a lo que todos sabemos pero en el flamenco en la lengua de el Bruj significa puentes es un pueblo que se llama Ostende donde él nació a la orilla del mar y hay muchos canales y como ya dijiste nació el 23 de diciembre de 1934 murió el 26 de julio hace poquito en la fiesta de San Joaquín y Santa Ana cuando entraron al cuarto y con calma vieron estaba preparándose para la homilía y tenía abierto un comentario sobre la fiesta 64 64 años de sacerdocio fue ordenado el 16 de julio de 1960 y en el año 83 el padre Rogelio vino a Guatemala lo recuerdo muy bien yo ya estaba ordenado sacerdote estaba cabalmente con un señor que sada en el obispado y antes de irse a Jocotán pasaron con el padre Juan María para que conociera al obispo que era Monseñor Quesada y ahí tuve la oportunidad de conocer a este campeón de la fe yo le decía al padre cariñosamente campeón y el gran sueño de él fue siempre ser misionero trabajó 25 años en un colegio técnico en su diócesis con jóvenes ayudando al estudio y orientando pero su anhelo era ser misionero en tierras lejanas y por eso tomó la valiente decisión de atravesar el mar y venirse aquí entre los más pobres pero para contextualizarlo es importante también ver algo más ¿verdad? sí justamente una de las del sueño del padre de muy joven era pues ser misionero ¿verdad? pero ¿cómo? ¿cómo empezar ese sueño a cultivar ese sueño? entonces inició él creo que fue hace cuantos justamente años mencionaba ¿verdad? y él vino con la misión belga guatemala padre ¿en qué consistió la misión belga? le llamamos la misión belga porque durante muchos años vinieron sacerdotes de bélgica y después de que vinieron los primeros en el año 1958 vinieron después en el 63 las hermanas de la Anunciación belgas que ya no hay ninguna belga porque la hermana Ría que había decidido quedarse en Guatemala como el padre Rogelio falleció en el 2018 pero la obra sigue porque hay una fundación de solamente hermanas guatemaltecas la mayoría de la zona con el mismo espíritu de la congregación hermana de la Anunciación ¿en qué consistió? pues la misión de la iglesia es ir por todo el mundo a evangelizar y en ese sentido todos somos misioneros pero cuando hablamos de misión adyentes más allá del lugar de donde estamos pues dos diócesis en Bélgica la diócesis de Brujas y la diócesis de Lieja mandaron sacerdotes a trabajar acá a Guatemala los primeros vinieron en 1958 y precisamente fueron los padres Juan Varder Vareng y el padre Jaime Van Weigenberg y Mateo Martens fueron los primeros sacerdotes que vinieron en el año 58 directamente a trabajar en la región Chortí cubriendo tres parroquias de la región Chortí que fueron las parroquias de San Juan Hermita Camotán y Jocotán que ahora cada una de ellas es parroquia autónoma independiente que hace el trabajo que de evangelizar que hacemos en todas las parroquias entonces en 1958 fueron enviados los primeros misioneros belga más allá de las fronteras de Bélgica buscando siempre servir a los más pobres después de ellos cuando ellos regresaron a su patria vino el padre Gabriel Hofrak recordado y estuvo casi 27 o 28 años trabajando en Jocotán y después se fue a trabajar a la diócesis de San Marcos a La Blanca y ahí empezó la obra ahí murió y ahí está enterrado este gran misionero el padre Gabriel Hofrak después vino el padre Juan María Boxus que estuvo 48 años trabajando en nuestra diócesis y él fue el último párroco belga pero se quedó el padre Rogelio que decidió no regresar se quedó trabajando como vicario parroquial en Jocotán después del padre Juan María Boxus vino el padre Juan Miguel Croet que estuvo varios años ya fallecido también fallecieron solamente el padre Juan María está todavía vivo y el último en venir fue el padre Rogelio Estrobo en 1983 con 41 años de estar acá repito los sacerdotes algunos de la diócesis de Brujas que hablan flamenco algo parecido al holandés y los padres de la diócesis de Lieja que son de habla francesa pero son belgas igual verdad y ellos han desarrollado una gran misión de evangelización con la palabra anunciando el evangelio que libera y que promueve y por eso juntamente con la evangelización y una evangelización integral porque Dios se preocupa del alma y del cuerpo Dios quiere la salvación y la vida digna para todos fueron trabajando en salud en educación fundaron el hospital de Jocotán el hospital Itobetania como se le conoce que siempre presta los servicios trabajaron haciendo escuelas promoviendo la educación abriendo carreteras haciendo salones comunitarios además de esto oratorios la promoción femenina además de la promoción femenina pues la promoción de salud llevando agua a las comunidades alfabetización las escuelas radiofónicas fundaron institutos fundaron escuelas y fueron trabajando promoviendo el área Chorty fundaron la radio Chorty FM Terra se llama ahora que es la radio Chorty centro de formación el más grande el payaquí que está en Jocotán con teatro con cine y con sistema de mini riego dada la pobreza allá entonces juntamente con la palabra fueron las obras de promoción porque si uno ve los evangelios Jesús hacía precisamente esto y fue un trabajo realizado entre los más pobres en el 2018 dejó de ser visión belga aunque estaba el padre Rogelio todavía que decidió quedarse y Monseñor Quesada y los otros obispos siempre tuvieron sacerdotes guatemaltecos que ayudaran pero el primer párroco guatemalteco fui yo verdad que estuve seis años un mes y fui compañero de trabajo con el padre Rogelio entonces la obra es grande y yo me atrevo a decir y esto lo reconoce la gente estaba la iglesia llena llena y el cuerpo del padre tendido en su velación yo celebré la misa y lo milía fue sobre el evangelio y la obra del padre Rogelio a cierto punto dije que estos pueblos de Jocotán Camotán y San Juan Hermita no sería lo que ahora son si no hubiera sido por el trabajo de la misión belga por otro lado pues al principio para atender el hospital vinieron tres enfermeras dos españolas y una belga y después las mismas hermanas que vinieron en 1963 la madre Germana la madre Marcelina la hermana Juana Rosa y la hermana Micaela fueron las primeras en venir y fundaron el colegio Santa María que ahora es fe y alegría que presta un gran servicio en escuelas primarias en algunas aldeas y sobre todo es un colegio de formación vocacional en tantas materias verdad todo esto fue obra de de la misión belga en un inicio y el trabajo sigue adelante por eso estamos muy agradecidos con todo el trabajo que la misión belga fue realizando ya no vinieron porque el problema de Europa la escasez de vocaciones pienso que tal vez en el día de mañana los más jóvenes a mí quizá ya no pero nosotros tendríamos que aportar sacerdotes para toda aquella zona de Europa y la obra de la iglesia sigue porque Dios nos ha mandado a ir por todo el mundo entonces para comprender la figura del padre Rogelio Estrongo hay que situarse en el contexto primero de la gran pobreza de la zona de Chortí en segundo lugar en el contexto del trabajo misionero de la misión belga que continúa porque no es que ahora que es parroquia atendida por guatemaltecos hayamos hecho borrón y cuenta nueva la obra sigue hay continuidad en el trabajo ¿por qué? porque es el mismo trabajo de Cristo y todos vamos haciendo en la misión esto continuar la obra de Jesucristo en la historia en los lugares y en el tiempo de Jesucristo que no obstante todo el mal que hay en nuestros ambientes de injusticia de desigualdad de gran pobreza y de gran corrupción el señor sigue haciendo que es historia se vaya haciendo historia de salvación así así con toda la trayectoria creo que lo personal estuve un tiempo trabajando justamente en el en el payaquí ¿verdad? entonces ver esa gran infraestructura ahorita que lo mencionaba y la verdad nunca me cuestioné el origen justamente ahorita cuando ya unos tres cuatro años después me cuento de dónde de dónde viene ese gran proyecto ese gran trabajo y realmente es admirar la verdad el trabajo que realmente realizó el padre durante toda su trayectoria y sigue justamente me viene un texto de la biblia que dice la mies es grande pero los obreros son pocos pero entonces despertemos esa espinita nosotros como laicos de dónde cuál sería nuestro sueño también Dios sigue proveyendo y el payaquí lo construyó el padre Gabriel Joflack hace ya más de cincuenta y cinco años a mí me tocó darle mantenimiento y está igual pero está renovado en lo básico ¿verdad? así es gracias por por mencionarlo padre y bueno yo creo que vamos a dar un un tiempecito porque nos vamos a ir a nuestro siguiente segmento vamos a escuchar y vamos a ver nosotros acá otro sabías que entonces vamos directamente al otro segmento pero no se nos despegue ya regresamos muchas gracias por continuar con nosotros en este programa tan importante y tan memorable padre Edwin nosotros seguimos en esta conversación que teníamos tras tras bombalinas dijo de de todo la figura toda la la semblanza del padre Rogelio durante su paso por Guatemala y justamente me quiero detener padre en eso ¿cuál fue la semblanza del padre Rogelio como sacerdote y como misionero? yo conozco al padre Rogelio desde que vino ya era sacerdote que lo conocía en su vida en su modo de trabajar y de misionar por los campos y las montañas pero tuve la dicha de trabajar allá en Jocotán como párroco el primer párroco guatemalteco después de la partida del padre Juan María el padre Rogelio dijo yo no regreso a Bélgica yo me quedo con este mi pueblo Jocoteco con este mi pueblo Chortí y yo resumiendo podría decir esto ¿verdad? un gran hombre un gran cristiano un gran sacerdote manifestado ¿en qué? en su humildad en su sencillez en su amabilidad en ese espíritu acogedor para todas las personas sin distinción pero que mostraba un amor de predilección por los más pobres en la casa parroquial de Jocotán que siempre ha sido abierta y la gente que no puede regresar a las aldeas duerme ahí en la parroquia en en la sala de entrada llamémosle así a veces el padre cuando eran pocas personas sacaba de sus propias sábanas y se las ofrecía un hombre acogedor un hombre sereno un hombre apacible un hombre constante de querer servir a Dios de querer amar a Dios en el prójimo y en cumplir viviendo con gozo porque una cosa es cumplir por cumplir y otra cosa es cumplir con sentido cuando uno siente el gozo y está enamorado de lo que uno es y de lo que uno hace de la celebración de la eucaristía de confesar del amor por los enfermos y la constancia que el padre tenía como anécdota ¿verdad? ya en los últimos tiempos nosotros hacíamos broma entre los padres que estábamos ¿verdad? decíamos que el padre nos robaba misas ¿en qué sentido? que si uno se tardaba un poquito por cualquier circunstancia aparecía el padre a celebrar ¿verdad? y se quedaba uno sin celebrar la misa ahí pero ya habíamos celebrado en las aldeas y el padre también yo decía del padre tenemos nuestro Tobías Tobías que enterraba a los muertos y no se podía hacer estaba prohibido en el exilio y él arriesgaba su vida entonces el padre se encargaba de hacer los responsos él se los tomaba ¿verdad? yo escasamente en los seis años un mes que estuve allá hice unos cuatro responsos porque no estaba el padre pero por lo demás el padre estaba atento y él se tomaba el cargo de hacer los responsos y de llevar a la gente al cielo era el hombre caritativo el hombre gran misionero y a mí me llama la atención la capacidad de adaptación porque veinticinco años de sacerdocio en Bélgica y vino aquí a celebrar sus veinticinco años juntamente con el padre Gabriel Hoflach la capacidad de adaptación lo que ha sido un misionero adaptarse a las circunstancias del lugar donde va el padre como era alto de piernas largas entonces caminaba y llegaba más rápido a los lugares que la misma gente de la aldea que a grandes distancias a pie y subiendo montañas porque la gente de Jocotán en general es más chiquita en lo que la gente daba dos pasos el padre daba uno solo verdad es el gran misionero podríamos decir el gran atleta de Dios caminando para llevar la palabra caminando para llevar el evangelio caminando para reconciliar a la gente con el sacramento de la confesión para bautizar para escuchar a la gente y para atender a los enfermos era incansable ya en los últimos años ya no salía verdad desde hace unos cuatro años para acá ya no podía salir el padre pero aunque no hiciera nada que hacía mucho celebraba la misa todos los días en la noche hacía los responsos bautizaba hacía casamientos hacía de todo pero a las aldeas ya no iba pero aunque no hubiera hecho nada su solo presencia ya era una señal y un testimonio de evangelización y de amor de Dios es el hombre caritativo en ese sentido podríamos decir pero me voy a permitir hablar de los amores que yo le llamo del padre Rogelio su primer gran amor Jesucristo que lo llamó y ante la llamada el padre Rogelio siguió al señor 64 años de sacerdocio pero si metemos ahí el tiempo de formación de seminario mayor y de seminario menor hace ya 76 años al menos que el padre Rogelio le dijo a Jesús te sigo ante la llamada y le siguió con fidelidad con alegría haciendo presente a Jesucristo en medio del pueblo en medio de la gente especialmente entre los más pobres entonces su primer gran amor Jesucristo apasionado por Jesucristo apasionado por su evangelio apasionado por la misión y juntamente con el amor a Jesucristo no se puede amar a Jesucristo sin amar a la madre de Jesús que es la Virgen María el padre de una tierna devoción a la Virgen pero de una devoción fuerte sólida de seguir a Jesús como lo siguió la Virgen hagas en mi Señor según tu palabra y la devoción auténtica a la Virgen es precisamente imitarla en sus virtudes en el seguimiento de su hijo y el padre fue responsable por tantísimos años de la Legión de María de la Legión de María en Jocotán Camotán y San Juan y a nivel nacional fue el responsable también durante muchos años de la Legión de María entonces el padre tiene esa gran virtud amor a Jesucristo su primer gran amor juntamente a la Virgen amor a la Santísima Trinidad que es Dios por la que consagró su vida otro segundo amor del padre Rogelio en el amor a la Iglesia es el amor a las vocaciones el amor a las vocaciones a los pocos años de haber venido preocupado por la escasez de sacerdotes en nuestra diócesis fundó la casa padre Damián aquel sacerdote belga que se fue a servir a los leprosos y se quedó para siempre ahí murió leproso después de algunos años y se quedó ahí así el padre quiso quedarse en Jocotán pero preocupado por la escasez de vocaciones y no obstante todo el trabajo que la misión belga iba realizando por la educación entonces el padre fundó la casa Damián que es una comunidad para hacer viable el camino a aquellos jóvenes de aldea que no tenían posibilidad de estudiar y que estaban pensando en ser sacerdotes no era un proyecto de la parroquia como tal era un proyecto que él asumió que él construyó porque la construcción ahí es grande muy hermosa dedicado a esto al amor a las vocaciones para que tanto joven del área Chortí y también abierto a otras parroquias pudieran empezar el camino de discernimiento para ser sacerdotes y ya varios de los sacerdotes que tenemos en nuestra diócesis empezaron sus primeros pasos en la casa padre Damián y estaba consagrado en cuerpo y alma a esto el padre verdad consiguiendo recursos de su familia de amigos ahí en Bélgica así fue como fue construyendo y como daba el mantenimiento a esto y por su memoria el gran desafío para el padre élder como actual párroco es continuar esta obra para el trabajo por las vocaciones y su tercer gran amor los pobres el tesoro los pobres era su gran amor la acogida y la ayuda anónima que daba a tantas personas ahora que estuve allá en Jocotán para la velación y su funeral escuché testimonios de mucha gente que yo no sabía de como una madre enviudó y el padre durante muchos años no les faltó la leche ni el pan ni la comida y daba de su propio dinero de lo que le mandaban y el padre vivía muy austero y muy sencillo y si nosotros pidiéramos testimonio de mucha gente es increíble como el padre fue haciendo el trabajo de ternura de misericordia entre la gente más pobre de Jocotán prueba de esto es lo que vimos a través de los medios yo nunca había visto tanta gente en Jocotán para semana santa el viacrucis es tremenda la cantidad de gente el santo entierro también pero el padre Rogelio superó todo esto y bajaron de las comunidades de las tres municipios y no hablo de grandioso verdad porque nos da tristeza la muerte del padre su ausencia física pero estamos contentos y felices ya él está en el cielo con su señor y en el día último del juicio vamos a ser juzgados precisamente sobre el amor estuve hambriento y me dieron de comer el padre lo hacía en la casa parroquial de Jocotán había comida para quien llegara verdad estuve desnudo y me vestiste el padre lo hizo estuve enfermo y me visitaste el padre lo hizo con gran alegría y siempre fue muy acogedor pero podríamos decir que su tesoro son los pobres y en este sentido el padre Rogelio nos da a todos porque esto es de vida cristiana no es cuestión sacerdotal esto es cuestión de todos pero por eso yo digo el padre Rogelio un gran hombre un gran cristiano y un gran sacerdote que hizo presente el amor de Jesucristo en medio de toda la gente y sobre todo lo hizo presente entre los más pobres así es por eso podríamos sintetizar su figura en sus tres amores Jesucristo y María dentro de la iglesia a la que él amó y sirvió el amor a las vocaciones porque alguien tiene que seguir la obra de Jesús como sacerdote y por eso se preocupaba por las vocaciones porque todos los sacerdotes que estamos trabajando actualmente pues llegará el día en que ya no estaremos en este mundo y también hemos de trabajar por las vocaciones y los pobres en la misericordia y en la caridad ahí podríamos nosotros resumir la semblanza la figura del padre Rogelio y hay una señora enferma ahorita en el hospital personas cercanas a la familia está todavía en el hospital porque tenía un gran tumor en el pecho pidieron la intercesión del padre de Rogelio y el día que la operaron se pensaba que esa tarde o noche moriría ya la señora está mejor está siempre en el hospital y encomendaron la intercesión del padre Rogelio Dios sabrá verdad Dios conoce los corazones pero en su vida yo soy testigo puedo decir que en el padre se sentía un olor de santidad algunos olemos a Satanás pero el padre tenía olor a santidad en su sencillez en su humildad en su caridad y en su obediencia porque a mí me daba pena yo era el párroco y a veces me pedía permiso para unas cosas yo ya estoy grandecito pero casi 45 años de ordenado pero cada vez que celebrábamos un aniversario de él yo siempre decía todavía me hace falta 64 años de sacerdocio digo yo todavía gracias padre realmente creo que al final el tiempo nos fue en contra más cuando cuando esta figura ha sido tan marcada en tantas personas y pues no quisiéramos terminar este espacio sin que nos nos comente que ha significado esta figura esta semblanza del padre Rogelio en la región Chortí de nuestra diócesis yo la resumo en presencia de Jesucristo buen pastor palabra y acción santificadora en todo lo que el padre hacía como sacerdote entonces digo testimonio testimonio de vida humana porque no se puede ser cristiano sin ser humano testimonio de vida cristiana y testimonio de vida sacerdotal entonces el padre con su vida nos ha dado testimonio para vivir en la fe confiando en Dios para vivir en la esperanza que a pesar de tantas situaciones podemos seguir adelante porque Dios es fiel y Dios nos hace caminar en la esperanza y testimonio de caridad y creo que dejando por un lado todas las obras de la misión belga y que la parroquia de un modo u otro sigue adelante con el trabajo porque no se ha quitado nada se han implementado algunas cosas su gran legado podemos decir que para los jocotecos y para la gente que nos está viendo para todos su gran legado es que el testimonio del padre nos dice que es posible ser cristiano amar y servir creo que de mejor manera no pudo sintetizar esta esta presencia que ha significado y justamente usted lo menciona no solo para la región Chortí pero creo que él como humano nos dio esa gran lección de vida a nosotros y nos permite y nos despierta de que cuál es nuestro sueño ahora creo que la mejor forma de honrar no sus obras porque no van sus obras no van a tener una plaqueta que de elaborado por o hecho por sino que creo que la mejor forma de honrar la memoria del padre Rogelio es siguiendo de alguna manera ese legado que él dejó su velatorio su funeral y aún los rezos de los nueve días y las misas está llena la iglesia de Jocotán que es una iglesia grande y está llena eso dice mucho del cariño que que sienten por el padre Rogelio que ahora intercede por nosotros y a nosotros los sacerdotes nos estimula al seguimiento de Jesucristo y a servir con amor amén así sea padre ánimo también en esa labor que creo que nos toca a todos pero principalmente también a su persona ánimo también en esa labor padre y bueno creo que agradecerle también padre por este espacio sé que aquí me miro en sus ojos sé que compartió mucho y el despegue físico de las personas a veces nos cuesta mucho nosotros como malos más sin embargo una persona una vez me decía Berlín es incluso actuar bajo el egoísmo pensar que esa persona se fue es porque ella cumplió su misión en la tierra entonces me dice pregúntate a ti cuál es tu misión y por qué estás todavía aquí con vida entonces creo que también es algo que les dejo a los hermanos de que nos preguntemos por qué y la obra está la misión está solo que también como valientes decir sí verdad entonces amar y servir así es amar y servir dos palabras que se resumen en verdad en eso tan tan hermoso que podemos compartir con las personas que más nos necesitan padre Edvin de verdad muy agradecida creo que nuestros hermanos también muy agradecidos por toda esta disertación esta historia de vida y esta línea de tiempo que nos vino al día de hoy gracias y pedimos pues infinitamente a Dios por su misericordia que le conceda el descanso eterno y que brille para el padre para el alma del padre Rogerio pues la luz perpetua amén así sea entonces padre el tiempo es suyo para que se despida de su querido público muchísimas gracias este programa ha sido providencial porque nos ha permitido dar un homenaje al padre y como homenaje un ejemplo un testimonio de amor a Jesucristo de amor a la virgen de amor a la iglesia de amor a las vocaciones que cada uno de nosotros responda a lo que Dios le llame como esposos como religiosas como sacerdotes y sobre todo de amor a los pobres amén así sea padre entonces muchísimas gracias y antes de de terminar vamos con un video de pues el padre Rogelio ahora para que también puedan conocer ahí nuestros hermanos un poquito más visual de lo que fue pues su trabajo en la región Chorti entonces vamos a verlo soy padre Rogelio de la parroquia de Santiago de Cocotán son 30 años que yo estoy aquí y como sacerdote para servir para ser misionero esta palabra misionero que tantas veces hemos escuchado ahora hermanos me siento todavía más misionero no porque vengo de lejos sino porque soy bautizado como cualquier entre nosotros también me gusta la cruz que hemos visto ahora aquí a la entrada de Cocotán con todos los colores de la naturaleza pide al señor por la santísima Virgen María para que cualquier persona que entra aquí en nuestro pueblo Cocotán sea bien bien de salud y para que pueda encontrar también la misericordia de Dios en su trabajo sus estudios que Dios los bendiga muchas gracias gracias